Bien, pues sepan ustedes que en este martes 14 de julio de 2020 ya estamos listos para iniciar con la mesa de periodistas. Buenas tardes, buenas tardes compañeros de este martes. Buenas tardes Carlos Mendoza. Buenas tardes Julio. Gracias. Buenas tardes Leonardo Suebel. Buenas tardes, un saludo muy especial a Arturo, a Carlos y a ti mi querido Julio. Muchas gracias Arturo, buenas tardes. Buenas tardes Julio, con gusto de saludarte, ya vi que se separó Julio Alejandro momentáneamente de la mesa. Sí, 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 se salió Julio Alejandro en este, hace unos minutos, este, yo voy a estar en la mesa y luego ya continuaremos. Se escucha algún ruido, se escucha algún ruido como un roce del micrófono con, con algo, este, hay un ruidito. Ahí se, ahí se cayó, ahí se, ahí se silenció. Bueno, pues vamos a iniciar. Así es que Arturo Rodríguez, ¿cómo has estado? Pues bien, con gusto de saludarlos y de estar de regreso por acá, con el pastillero informa. ¿Te fue bien? ¿Descansaste un ratito? Fíjate que sí, y bueno, pues aproveché también para hacer algunos pendientes y llaves que siempre quedan cosas por hacer, y dados los tiempos que no permiten, pues digamos, vacacionar como tradicionalmente podríamos hacerlo. Sí, 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 así es. Bueno, pues hoy tenemos entre otras cosas de este día, de los hechos y cosas interesantes de este día. El propio presidente de la República dio a conocer hoy a Arturo Rodríguez de que la llegada de Emilio Lozoya va a incluir algunos videos e información que pueden ayudarnos a entender qué sucedió con la aprobación de la reforma energética. Y lo dijo al son de aquella cancioncita de Chicoche, de ¿quién pompó? Entonces ha dicho, ¿quién pompó? Reforma, ¿quién pompó? ¿Qué crees que pueda suceder y qué podría acontecer con aquellos legisladores que aprobaron la reforma energética? ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos, Arturo? Bueno, mira, yo creo que en principio hay información suficiente para saber que algunos legisladores se vieron definitivamente cooptados para una aprobación express. Si recordamos, la reforma energética fue aprobada de una manera absolutamente incomprensible, prácticamente sin discusión. Y yo tengo memoria de haber obtenido algunos datos que no pude corroborar en aquel tiempo sobre contratismo, por ejemplo, en la proveeduría de carbón para la Comisión Federal de Electricidad, o este tipo de negocios que se daban a través de terceros para favorecer a algún senador de la supuesta oposición, porque en realidad aquello funcionó como el Pacto por México, que era el Pacto por México, esta reunión de los partidos más representativos en aquel tiempo para resolver la agenda reformista de Peña Nieto. Entonces, creo que pudiera haber episodios de este tipo si y solo si se cumple el planteamiento presidencial que ha venido reiterando en estos días de que Lozoya explicará los esquemas de corrupción, porque hay una cosa que a mí me sigue pareciendo un poco extraña y que es la posibilidad de que Lozoya en realidad esté ofreciendo venir a explicar su situación y no necesariamente lo que el presidente está planteando. Habrá que esperar a ver cuando se concrete la extradición, qué clase de información ofrece y que esto, pues, en efecto, como ha planteado el presidente, no sea un show y una mera simulación. Gracias, Arturo. Carlos Mendoza, ¿qué podemos tener presente de aquella aprobación de la reforma energética? ¿Qué es lo que recuerdas de todo eso? Se escucha. Sí. No se escucha, Carlos Mendoza. Carlos, Carlos, y se escucha un ruido muy molesto. No sé exactamente qué será, pero se escucha un ruido muy molesto. ¿Y ya se me escucha? Ahí ya te escuchamos, sí. El ruido no creo que tenga que ver conmigo, con nuestra computadora. Ajá. Este, ya te escuchamos, sí. Sí. No, yo decía que, digamos, lo que desde mi punto de vista marcó de una manera oprobiosa esa reforma, pues, fue el dichoso pacto por México, ¿no? Yo creo que eso es, este... A ver, perdón, perdón, pero yo creo que vamos a tener que reanudar la comunicación porque algo está sucediendo y se oye un ruido permanente que hace muy desagradable que estemos escuchando. Permítanme un segundito, le voy a pedir a Adriana Buentello que los vuelva a enlazar y volvemos a la transmisión porque sí es muy molesto. Un segundito, por favor. Adriana y Andrés, por favor, adelante. Sí, vamos a reanudar, reacomodar las cosas porque se escucha muy mal con un ruido que no sabemos a qué se deba exactamente. ¿Qué vas a hacer, Adriana Andrés? Ajá. Bueno, ok, sí se escucha una especie de grillo, un ruido muy fastidioso, aquí lo están diciendo, los están espiando, dicen por aquí, bueno, ya veremos. Bueno, pues, mientras tanto le voy comentando algunas otras informaciones de este día. La Organización Panamericana de la Salud pide a las autoridades de México que tengan una mayor coordinación entre Federación y Estados por el manejo de la pandemia. Piden que se realice un esfuerzo de coordinación que pueda permitir que se tenga una verdadera control y una verdadera coordinación en todos estos trabajos. Se sigue escuchando el sonido, les digo, Andrés y Adriana, disculpen ustedes que se estén viendo aquí todos los entretelones del programa que estamos haciendo, pero se sigue escuchando todavía, quien no sé cómo vaya este tema. Bueno, leo algunos de los comentarios que nos tienen por aquí. Como siempre, muy, muy agradable todo lo que cierra el micro el señor que está escribiendo en su computadora. El ruido es como un ventilador o abanico. Eulogio Calderón dice, pues yo estaré sordo, no escucho nada. Es la boa, dice Ana Grace. Un sándwich de vidrio. Ay, hijo, eso quién sabe qué será. Un grillo, no deja escuchar a Arturo. Están tecleando, creo. ¿Quién es el que anda ahí? Es Cricri. Por favor, sustracción parental, por favor, no hagan caso omiso a este tema. Ahora sí, ya no se escucha. Supongo que porque los cortaron a todos, pero ya no se escucha. Saludos desde Dallas. Nos envía Santiago Mendoza. Bueno, aprovecho estos momentos tan peculiares para decirles que recuerden que pueden enviar donaciones para el apoyo a este programa a través de PayPal, a través de las cuentas de Oxxo. Abajo de la pantalla donde están viendo este programa pueden encontrar los datos específicos. Les pueden tomar una vista de pantalla, una fotografía en su celular. Ahí están los datos y con ello pueden ir a una tienda Oxxo. O pueden hacerlo desde luego por la vía de PayPal y desde luego también a través de los Super Chats que pueden ser enviados directamente a través de YouTube. También los invitamos a que nos pongan deditos hacia arriba, que alientan y que ayudan a la mejor difusión de estos programas. Tenemos en este momento ocho mil ochocientos cincuenta y un espectadores conectados a los cuales les damos las gracias y tenemos mil novecientos sesenta y ocho likes o dedos pulgares hacia arriba. Saludos desde Portland, Oregon nos envía Especimen E. Miguel Ríos diría el ruido de fondo, dice Rogelio C. Orlando Esponda dice es retroalimentación. Se está colando el audio de los audífonos de alguien en su micrófono. El espía anda comiendo papitas o cacahuates, dice Danila Finchita. Ahora, Mauricio López dice está rebotando el sonido de los audífonos de uno de los señores. ¿Qué piensas del pin parental? Bueno, no sé. Payasita Smart nos envía un apoyo. Muchas gracias. Véle Dam nos envía también un apoyo con una imagen de este tipo GIF en la que dice fan número uno. Muchas gracias a la bella dama, a Véle Dam y también a Payasita Smart que están enviando apoyos para este programa. Reactiven la comunicación individualmente y así encontrar ese sonido, dice Henry Lobal. Saludos desde Valle de Luces y viva México, dice José Moreno. Yo no lo había escuchado, señor Astillero. Recién encontré su canal y estoy feliz de volver a escucharlo. Gracias por informar, dice Norman Morales. José Quiroz nos dice es el micrófono que está rozando con su camisa. Ahí se escucha perfecto. Pues si es que ya cortamos los tres micrófonos. La del martes es mi mesa favorita, dice Emilia Ro. Julio en corte de pelo si te ves aún más guapo, dice Jacintia Chaparro. Jacintia, pues es que estoy en cuidado absoluto para que no me vaya a pegar el bicho malvado. Y sí, yo creo que ya me estoy pasando. Así es que un día de estos iré aquí en Guadalajara con Eugenio, que es un gran cortador de cabello o como se llame este oficio. Eugenio, él está en la parte de Zapopan, cerca de Plaza Galerías, en Sancio con Beethoven. Sancio con Beethoven, ahí casi en esa esquina. Por ahí está Eugenio. Pueden ser tus audífonos, Julio. Bueno, bueno, bueno. Preguntan por Rubén Luengas, andaba enfermito. Sí, Rubén Luengas tuvo problemas de las cuerdas vocales. Desde no sé, y nos avisó que no podría estar hoy. Como siempre le mandamos un gran saludo a Rubén Luengas. Ya escucho los sonidos de que ya viene que Julio Alejandro te pase tijera, dice Gerardo Rodríguez. No, hombre, yo le voy a pasar tijera a Julio Alejandro, que también trae unos cabellos bastante crecidos. Fue un saboteo de Julio Alejandro, por eso se fue. GGG, felicidades por tu canal, Antonio Cortés. Ya ves, Julio, que es un saboteo. Bueno, ya estamos, Andrés. Ya estamos. Gracias, compañeros. Créanme que se escucha absolutamente silencioso y agradable todo esto. Así es que muchas gracias a los tres. Carlos Mendoza, por favor, estábamos con tu opinión. Disculpa todos estos incidentes. No, al contrario, al contrario, gracias. Bueno, yo lo que intentaba decir hace rato es que lo que más presente tengo de ese momento del avance de la reforma energética, pues es el famoso Pacto por México, que fue, digamos, una decisión popular que dejaba prácticamente sin efecto el trabajo legislativo. O sea, prácticamente todo se aprobaba en una, fuera de los espacios del legislativo y pues seguramente ahí habría habido cabildeos y algo más que cabildeos, propinas y cosas así que a lo mejor ahora aparecen cuando este señor Lozoya, pues empiece, si es como lo están ofreciendo, empiece a, pues abrir, pues la caja de Pandora, porque eso es lo que va, eso es lo que podría pasar, ¿no? Una serie de, un conjunto de informaciones que nos expliquen, pues, no sólo cómo se realizó la reforma energética, sino cómo era el modus operandi de estas grandes empresas que se sabe que cabildean en todas partes del mundo y que se sabe que ponen, meten mucho dinero para persuadir, digámoslo así, a los, a muchos legisladores, ¿no? Entonces creo que, creo que, que esto también va a salpicar al, al ya bastante, bastante lastimado PRD y probablemente al PAN, esperemos. Ironías históricas, Carlos Mendoza, de los videoescándalos de René Bejarano y la participación de Carlos Salinas y del jefe Diego y todo esto, cuando Andrés Manuel López Obrador aún era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ironías históricas, porque ahora puede ser que estemos en vísperas de videoescándalos a la inversa, Carlos Mendoza. Sí, sí, yo creo que, bueno, de alguna manera lo hemos estado, hemos estado viviendo estas, o siendo testigos de estas, de esta especie de regreso del bumerán, ¿no? Con, con las constantes apariciones de la señora Ahumada en sus, en sus aventuras, tanto en México como en Argentina, ¿no? Este que algunos periodistas decían que era un preso de conciencia de, de López Obrador y que era un pobre hombre que estaba en la cárcel indebidamente. Y yo creo que ya, ya, este tema de los videoescándalos ya se ha, pues se ha revertido en muchos sentidos. Y creo que ahora podríamos empezar a ver los videoescándalos de la, de la, de la nueva era, de la 4T, ¿no? Este, ahora afectando a los que antes, digamos, manejaban el, el tinglado. Muy bien, gracias, Carlos. Leonardo Chuebel, sobre este tema. Mira, yo considero que hay algunos nombres de panistas que vale la pena revisar qué fue el papel que hicieron en aquel momento. A mí no me sorprende que haya habido mayoriteo. Pero, a final de cuentas, en ese momento, estamos hablando entre 2013 y 2014, en lo que se aprobó todo este asunto de la reforma energética, más las leyes secundarias, pues fue entre 2013 y 2014. Esto, obviamente, después del famoso pacto. Pero en aquellos años había, entre los legisladores de aquel momento, es decir, entre diputados y senadores, hay nombres interesantes. Por ejemplo, está el de Ricardo Anaya, que era diputado del PAN en aquel momento. En algún momento de toda esta reforma energética, llegó a ser el presidente de la mesa directiva. Hay algunos otros personajes que están muy vigentes actualmente, como el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, que en ese entonces era senador. También está el gobernador de Querétaro, que también fue legislador en aquellos momentos. Pancho Domínguez. Sí, que son vigentes en este caso, porque además sabemos que estos dos gobernadores lideran este frente panista. De hecho, ya acaban de nombrar a este hombre de Querétaro, Francisco Domínguez, como el encargado de este grupito de... Yo les llamo gobernadores timbiriches, porque nada más se la pasan de gira y ni cantan ni bailan. Entonces, a lo que voy es que estos personajes pueden ser fundamentales. Y hay otro que nos encanta, que nos fascina, que es Javier Lozano. Y este hombre era senador en esos momentos. Yo, no, no, obviamente me imagino que Lozoya traerá muchos nombres del PRI, como Videgaray, como Pedro Joaquín Codwell. No creo que se vayan a meter contra Peña Nieto. Pero sería interesante saber, no por qué se hizo el mayoriteo, sino qué recibieron a cambio estos personajes. Ahora, en esa misma legislatura, hay muchos que actualmente forman parte del gobierno, que también sería bueno que nos contaran cómo eran los entretelones en todos esos asuntos. Por ejemplo, Durazo estuvo en esa legislación. Por ejemplo, Luisa María Alcalá estuvo en esa legislación. Este señor, el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Rabindranath, llegó a ser vicepresidente de la mesa directiva, también estaba en esa legislación. Y muchos otros que, bueno, Barbosa, el gobernador de Puebla, estaba en esa legislación. Barler estaba en esa legislación de diferentes partidos. Acuérdate que había, por ejemplo, Luisa María Alcalde era de Movimiento Ciudadano, y otros más que, pues, este, digo, sería, eran 500, son 500 diputados y 128 senadores. El mismo Zoé Robledo. Es decir, personajes actuales que formaron parte de esa legislatura, personajes de la hoy llamada oposición, que en ese momento no lo eran, porque fue evidente este matrimonio entre el PRI y el PAN. Y también quiero apuntalar que para que esa reforma energética pasara como quería el PRI que pasara, tuvieron que hacer una alianza con el Partido Verde, el mismo Partido Verde que hoy quiere hacer alianza con Morena para todo lo que está pasando. Es decir, el Verde no hace nada, pero pues ahora sí que todo mundo la quiere, ¿no? Es como un personaje ahí medio extraño. Entonces, si hay nombres actuales, yo espero que la maleta de Lozoya traiga esos nombres y no vaya a ser esto como un escandalito que no vale la pena. Espero que esté bien planchado este tema y que se den a conocer los nombres de quienes recibieron sobornos, no de quienes aprobaron la reforma energética, sino de quienes recibieron sobornos y ahí hay personajes actualmente muy claves. ¿Qué piensas, Arturo Rodríguez, que pueda realmente superarse la etapa del escándalo, del ruido, del mover todo y finalmente que no suceda nada? ¿O crees que con todos los casos que están actualmente, Lozoya, César Duarte, todo lo que está pendiente, crees que realmente se vaya a cimbrar y cambiar las cosas o corremos el riesgo de quedarnos más en un movimiento en falso? Bueno, a ver, yo sí creo que hay una hecatombe en la clase política tradicional, en los viejos grupos de poder que han controlado la política pues hasta hace muy poco y que siguen siendo un factor importante en el reparto del poder en este país. Tienen presencia en estados, en municipios importantes, en organismos autónomos, en las cámaras, cosa muy natural, por otra parte. Pero creo que sí hay una cimbra, un hecatombe que nos tiene frente a un momento pues como no habíamos visto, yo creo que ni siquiera en la época de los escándalos con chivos expiatorios del sedillismo, llegamos a ver a una exsecretaria, a un exsecretario de Estado en la cárcel, así sea enfrentando proceso, pero en la cárcel a dos generales cercanos, uno de ellos en particular al expresidente prófugo, que es Leon Trawitz, lo explicaba yo en una videocolumna hace unas semanas, hace unos días, perdón, la semana pasada, que veo, además, bueno, aunque no corresponde a la actual administración ni al gobierno mexicano, al Estado mexicano, pues está preso otro secretario de Estado en Estados Unidos, que vemos que alguien, pues, cuyo puesto es equiparable a una secretaría de Estado viene de España extraditado, que está detenido, el abogado y banquero de la élite mexiquense, Juan Collado, entonces yo creo que sí hay un momento interesante, un momento en el que se cimbraron las viejas estructuras. Ahora, eso es una parte que me parece muy, como podría, muy positiva para el desarrollo político de este país y también por un tema de justicia y de no a la impunidad y de la lucha anticorrupción y todo, muy bien. Pero me parece que una de las cosas que en México hemos visto a través de los años y creo que hoy se plantea como una posibilidad real de que ocurra es que los procesos van mal armados, de que las investigaciones no son exhaustivas, de que se magnifican datos, que llega a suceder que en ese paso de los procesos, de ser una averiguación previa a un proceso judicial, muchas veces hay una mala integración y creo que el principal indicador, pues es lo que ya veníamos apuntando, yo lo recuerdo, Julio, desde hace un año en una mesa similar a esta que me has hecho favor, como siempre, de invitarme, pues el pleito entre Alejandro Gers Manero, el fiscal general, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, porque no hay que olvidar que muchos de estos asuntos pasan por la Unidad de Inteligencia Financiera o tienen su origen en una etapa o en un aspecto de la investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera y particularmente fue el caso de Lozoya. Yo lo que he venido observando y también por alguna información que he recogido en estas semanas, hay una argumentación por parte de Ansira y quizás de Lozoya que pudiera darle una salida. Entonces, esta explicación tiene que ver con que hubo, o al menos eso es lo que argumentan las defensas de estos personajes, hubo una mala interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera en relación a la entidad que identifica como offshore cuando pudo ser en realidad una intermediaria, o al menos ellos estarían en posición de intentar demostrarlo así, que en todo caso me lleva a suponer o a concluir como una eventual posibilidad que sí se esté magnificando la extradición bajo la idea de que Lozoya viene a cantar, como se decía, coloquialmente y a decir quién es quién en los esquemas de corrupción como parece anhelar el presidente López Obrador, y seguramente millones de mexicanos, pero que en realidad lo que está diciendo es voy a aclarar o voy a ofrecer información sobre mi caso, es decir, viene Lozoya a revelar cosas o viene Lozoya a tratar de argumentar con una defensa jurídica que es inocente. Entonces me parece que hay un exceso narrativo, un exceso discursivo en todo esto, tanto del fiscal Hertz como del propio presidente, que ha insistido desde la semana pasada en este tema de que va a resolverse cuál era la clave de la corrupción del régimen neoliberal, que va a exponerse hasta los legisladores, o como hoy que dijo lo de la reforma energética. Es decir, siendo deseable, yo no sé si la forma en la que tanto Santiago Nieto como Hertz Manero se han conducido resulte en un encauzamiento suficiente para que esto ocurra, como pues lo está planteando el presidente. Gracias Arturo. Carlos Mendoza, ¿realmente estamos en una expectativa de justicia o solamente movimientos electorales en el tablero de lo inmediato? Bueno, yo creo que la intervención de Arturo es muy esclarecedora en ese sentido, en el sentido que es tu pregunta. Hay un dicho en el medio taurino que es corrida de expectación, corrida de decepción, ¿no? Cuando más expectativa se crea por un cartel, por un festejo, pues luego resulta que los toros no embisten o que llueve o que hace mucho viento y el asunto se fastidia. Ojalá y esa expectativa que están creando tan alta la puedan responder. Yo creo que es muy legítima la preocupación que acaba de expresar Arturo acerca del manejo jurídico del asunto, ¿no? Es muy complicado y sería lamentable que empezaran a suceder estas cosas, que están mal presentadas las denuncias y que no hay la suficiente colaboración entre el propio equipo del gobierno. Bueno, yo creo que más allá de eso, que sí es preocupante, precisamente por lo mismo que mencionaba Arturo, por lo que acaba de exhibir hace unos días en su debate con Buscaglia, el fiscal Gertz, que por lo menos la narrativa sí fuera lo suficientemente profunda y lo suficientemente didáctica. A López Obrador le gusta esto de ser didáctico y de explicar las cosas muy despacito. Y ojalá y por lo menos esa parte sí estuviera redondeada, porque eso yo creo que sería muy importante ya de por sí. Esto yo creo que sería... Desde luego no podemos minimizar ni despreciar los resultados legales de esto, pero que por lo menos la narrativa sí fuera un aporte al conocimiento general, popular, de cómo operan, cómo han estado operando estas cosas, porque de cómo, de lo que se pudiera saber de esto, vamos a poder echar para atrás el reloj y explicarnos muchas otras cosas, porque estos son modos de operar. A final de cuentas, creo que estaríamos viendo modos de operar de la clase política, de las grandes corporaciones, y ojalá y que por lo menos eso de entrada sí satisfaga la expectativa. Yo creo que es delicado crear una expectativa tan grande si no estás seguro de que vas a responder a esa altura. Ojalá y así sea. Bien, Carlos, gracias. Leonardo Schuebel, sobre este tema, expectativas fallidas o reales, y de ahí les propongo que brinquemos al tema del INE, que ya está la pelea en grande, con Coparmex, que este domingo dijo que libraba la primera batalla, comillas, primera batalla, y propuso y colocó en primer lugar de tendencias en Twitter, la etiqueta diciendo, yo defiendo al INE. Por favor, Leonardo Schuebel. Bueno, ya nada más para concluir con este otro tema, hay un personaje que es fundamental en toda esta historia de la reforma energética, que es Romero de Shams, y hay que señalar que Romero de Shams lo han perdonado, muchos de sus supuestos delitos ya prescribieron, muchos de las investigaciones ya no se llevaron a cabo, y es quizás a la mera hora cómo vaya a resultar muchos de estos casos, es decir, como ya prescribieron, como ya fue absuelto, Romero de Shams ya fue absuelto de muchos de los temas que todo mundo platicó hace algunos meses, y resulta o puede resultar que haya un poco como este tipo de situaciones, situaciones donde digan, pues esto ya prescribió, esto ya murió, esto ya no está lo suficientemente confirmado, por eso lo importante es que trae este hombre lo soya, si es verdaderamente llamativo, o que pueda convertirse, no solamente en un escándalo mediático, sino en una aplicación de justicia a la mera hora. Y sobre este otro tema, bueno, pues es un tema donde, pues coincidentemente, como lo publicaron lo publicaron en varias redes y yo retomé este tema, el discurso es el mismo entre Felipe Calderón y entre Coparmex y Gustavo de Hoyos y muchos otros más, es prácticamente el mismo tuit, es prácticamente las mismas palabras, son los mismos etiquetas o hashtags, son los mismos arrobas, y es evidente que están tratando de salvar todo eso. Yo no me espantaría, y quiero ser muy claro en esto, yo no me espantaría, porque ha sucedido en otros años con Calderón, con Peña Nieto, y va a suceder también con López Obrador, yo no me espantaría de que hubiera consejeros del INE que se la deban políticamente a algún grupo, como hay consejeros actualmente del INE que se la deben a Calderón, que se la deben a Peña Nieto, y también habrá, porque eso es indudable, habrá quienes le deban a López Obrador. Eso no me espanta, porque es parte de la política, de la mala política, de la sucia política, de la porquería política, ese es otro tema. No es válido, no es legal, no es moral, no es justo, pero así se han manejado durante todos estos años. En el caso particular de esta defensa que están haciendo tanto Coparmex, Felipe Calderón y todo eso, tiene un nombre y un apellido, y es Ackerman. Van directamente contra él, están procurando salpicarlo de la manera que puedan, para que estos nuevos consejeros, que a final de cuentas se la van a deber a López Obrador, aunque sean los más honestos de la historia, aunque los traigan de Marte y ni siquiera conozcan que es el INE, de todos modos se la van a deber. Ahora, ¿qué es lo que está buscando López Obrador? Pues lo mismo que Calderón y lo mismo que Peña Nieto, tratar de tener ahí algunos defensas de sus grupos, para que esto por lo menos se revise a fondo, para que no hagan lo que piensan hacer, si es que lo piensan hacer, o para que sientan que no van a tener la suficiente libertad de todo eso. Por eso es que no me espanta. Lo que sí esperaría es que esta gente, estos consejeros, que puedan deberse a López Obrador, al gobierno, a la 4T o a Morena o a quien quieran, sí tengan pues un criterio lo suficientemente amplio como para poder asegurar que las elecciones vayan a ser seguras. Lo peor que le puede pasar a la democracia es pensar antes de las elecciones que vaya a haber algún fraude, que vaya a haber mano negra, que vaya a haber lo mismo que ha ocurrido en infinidad de elecciones en este país. Yo sí esperaría que ahora sí, pues no haya ningún pretexto, no haya ningún pretexto en el INE y que además se revise a fondo pues tanto los presupuestos del INE, como las acciones del INE, como el actuar del INE, y si hay tres, cuatro, dos consejeros que se la deban a López Obrador, bueno, pues si el INE no aguanta eso, pues entonces no van a aguantar nada. Y eso no solamente pasa en México, pasa en muchos países del mundo. No lo estoy aplaudiendo, no es que así deba de ser, es que así es y punto. Y como así es y punto, bueno, pues hay que aprender a trabajar con ese tipo de reglas, a lo mejor absurdas, a lo mejor rústicas, a lo mejor tontas, pero hay que aprender con esas reglas. Entonces, obviamente lo que ellos quieren, Calderón y todo, hay que empezar porque Calderón pueda sacar su mugre partidito que tiene, hay que empezar por eso, número uno. Número dos, hay que empezar por ya, que por lo menos Lorenzo Córdoba sienta que hay ahí alguien que lo esté revisando. Y número tres, lo más importante para mí es que se asegure que no va a haber tropelía y media en las próximas elecciones. Gracias, Leonardo. Arturo Rodríguez, ¿qué es lo que estará temiendo este grupo? Que no se concede el registro a México Libre, que aspira a obtener ese registro como Partido Político Nacional. Te dejo ese tema. Y segundo, el factor Ackerman, ¿cómo lo ves? Por favor, Arturo. A ver, bueno, yo pensaría que uno de los problemas que se plantean hoy en el escenario político mexicano, hablando de un modelo democrático como asumimos tradicionalmente que debe de ser, es que hay una reducción tremenda de la oposición que se generó en la elección presidencial de 2018, que acaba de cumplir dos años y que se ha reflejado en una incapacidad para reagruparse, para reposicionar su agenda y para convertirse en un contrapeso deseable para un presidente tan fuerte y con tanto respaldo popular como el presidente López Obrador. Es decir, hay una oposición pulverizada y en crisis. Y esto, bueno, pues es innegable. O sea, no porque lo diga López Obrador, sino porque, bueno, pues ahí están las evidencias. Y en este momento me parece que hay un movimiento emergente desde hace ya algún tiempo que se materializa a través de algunos sectores históricamente identificados con la derecha y particularmente con la derecha empresarial, este maridaje entre la iglesia y las cúpulas empresariales que viene de lejos y que ha venido manifestándose en diferentes frentes. Uno de estos, pues naturalmente, el semillero de muchos de los liderazgos de las derechas en México como lo es la Coparmex. Ahora, independientemente de eso, me parece que el tema del árbitro y de la composición del Consejo General atiende a tratar de evitar que exista un control. O sea, hablamos de un presidente fuerte, que exista un control definitivo sobre las instituciones y sobre el sistema electoral. ¿Por qué? Pues porque en realidad creo que el Consejo General, el INE en sí mismo, se encarga de organizar y de vigilar que se cumplan con las reglas del juego. En México, la democracia y en todas partes tiene dos dimensiones. Una tiene que ver con las reglas del juego y la otra con las formas de jugar el juego. El INE creo que se ha limitado históricamente a vigilar las reglas del juego y su cumplimiento, pero que las formas del juego es donde está la trampa porque tiene que ver con las movilizaciones que no se comprueban, tiene que ver con la compra de votos que es difícil de demostrar, tiene que ver con los financiamientos ilegales que por más controles que se les ponen, pues a final de cuentas es la forma en la que se financian todos los partidos. Entonces se requiere de un árbitro independiente. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Que hay un Consejo General que fue integrado a partir del consenso, que a mí esto me llama mucho la atención, el presidente siempre critica mucho que los partidos se hayan puesto de acuerdo para decidir a los consejeros del INE. Bueno, eso es consenso y está previsto en la ley, o sea, no es malo en sí mismo. Hay un consenso de los partidos que tenían una posición mayoritaria en el pasado y quizás la formación del presidente tiene nada más uno. Entonces, hoy que son mayoría, están aspirando a tener más posiciones. Yo creo que lo puede lograr con la mano en la cintura. Las condiciones de sus bancadas le dan para eso, o sea, de su bancada de Morena con todos sus aliados. Pero me parece que ahí sí hay un riesgo. Es decir, me parece que en el INE la corriente que representa el presidente López Obrador está subrepresentada, pero hay que tener cuidado en que no estés luego sobre representada, porque entonces sí tendríamos un control absoluto de todo. Y podemos confiar quizás, porque creo que mucha gente lo hace, en la integridad y el compromiso con la democracia del presidente, pero no así en todos los hombres y mujeres que a través de esta autonombrada cuarta transformación lleguen al poder y tengan incidencia en procesos políticos. Entonces, creo que es una discusión que es más o menos natural en este momento, y en todo caso, siendo algo que podía resolver relativamente fácil el gobierno o la corriente que representa al presidente López Obrador, pues le metió un ingrediente polémico con la presencia de John Ackerman, que es esposo de la Secretaría de la Función Pública, que es un hombre plenamente identificado por la militancia en torno al presidente y que naturalmente es un factor que le da vulnerabilidad al proceso de selección de los consejeros que faltan. Gracias, Arturo. Carlos Mendoza, tú has tomado testimonio, ya has vivido, has acompañado múltiples protestas electorales, manifestaciones de enojo social por resultados adversos desde diferentes flancos, de derecha, de izquierda, panistas a los que les robaron los triunfos electorales, el PRD, posiciones de izquierda. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Crees que realmente debe de modificarse sustancialmente lo que es hoy el INE? ¿Que la llegada de estos cuatro consejeros, que yo coincido con Leonardo Schuebel, que serán obradoristas, sea como sea, porque van a ser impulsados por la mayoría legislativa del obradorismo actual, ¿crees que debe modificarse sustancialmente? ¿O qué papel ha tenido el organismo electoral en esta historia reciente de México? Yo creo que el papel, digamos, los episodios luminosos del INE antes IFE han dependido de la voluntad presidencial. La elección de Fox fue una elección inobjetable porque el primero prácticamente que salió a reconocerla fue Ernesto Cedillo. Y la elección de López Obrador, pues por lo mismo, la mano de Peña estaba evidentemente metida cuando el primero que sale a reconocer el triunfo de López Obrador es el candidato del PRI y ahí se arma toda la, digamos, todo este proceso de aceptación del triunfo de López Obrador que era temido que, muchos temíamos, que volvieran a salir con la novedad de que se había quedado a 0.4% del... No, entonces, de eso ha dependido, francamente. Este INE tiene el antecedente, aunque es una elección estatal, pero es el antecedente de la elección del Estado de México y yo creo que, pues que le están entrando con entusiasmo a la polarización. Elección del Estado de México, ¿te refieres a la de Alfredo del Mazo? Exactamente. Sí, perdón, adelante. Entonces, le están entrando con entusiasmo a la polarización. Ayer Enrique Galván daba un dato muy interesante de una sanción que el INE le aplica a Morena, una sanción muy fuerte por haber apoyado a damnificados en un proceso que les llevó un mes, nada más. En cambio, toda la investigación sobre el ilegal financiamiento de la campaña de Peña, pues les llevó años, y no tuvo consecuencias, consecuencias por lo menos políticas. Entonces, yo no soy muy optimista acerca del papel del INE. Bueno, sí coincido con la preocupación de Leonardo de que desde luego la elección, el órgano electoral tiene que ser un órgano autónomo, no tengo ninguna duda. Pero yo no sé si sobre las bases que se ha construido esto sea lo mejor. Yo creo que siempre han sido objetables los presidentes, la manera de designar a los consejeros. Y pues este vicio de que los consejeros, ciertos consejeros del INE terminan yéndose militar en la política, habla muy mal de esta función. Yo creo que debe ser una... Tal vez no se pueda hacer porque sería limitar sus derechos constitucionales, pero el que tiene vocación de árbitro no puede jugar al otro día de centro delantero de la América. Sería un poco extraño en el ámbito deportivo y en otros. Entonces, a mí me parece que es muy relajado el papel del INE. Y además, bueno, si nos metemos a lo que cuesta el INE, a lo que nos cuesta el INE, pues todavía más. Yo estoy preocupado porque si la próxima elección, el papel que pueden jugar algunos gobernadores, los no deligerantes, pues sí puede ser importante en términos de intentar, de caer en la tentación, de intentar alterar la voluntad popular. Sería desastroso, pero de todas formas yo creo que pase lo que pase, el INE es un organismo que debe estar sujeto a una revisión. Incluso yo creo que ellos harían muy bien en empezar a hacer una revisión autocrítica, cosa que está muy lejos de su voluntad, de sus declaraciones. Eso es más o menos lo que yo pienso, Julio. Gracias. Al contrario, Carlos, Leonardo Suebel, aun cuando obviamente está lejana la elección presidencial, pero obviamente las baterías se van cargando y preparando para la elección intermedia de 2021, con la idea de ir fortaleciendo esas carreras presidenciales. ¿Cómo ves la presencia hoy, los planes, los liderazgos del Movimiento Ciudadano? Pienso particularmente en Enrique Alvaro. Del Partido Acción Nacional, pienso particularmente en Javier Corral, o de organismos empresariales como Gustavo de Hoyos. Es decir, no que esté planteando que en el 2021 ellos vayan a ser candidatos, pero sus aspiraciones y sus proyectos, ¿cómo los ves y qué puede pasar rumbo a 2021? ¿Alianzas de verdad? ¿Irán cada quien por su lado? En fin, ¿qué opinas, Leonardo? Bueno, sí, efectivamente parece muy lejano el 2021, pero ya empezó desde hace varias semanas con todo y pandemia, ya empezaron los movimientos. De hecho, creo que el tema, volviendo al primer tema, el de Lozoya, viene con esa intención, ¿no? O sea, a final de cuentas, lo de Lozoya se pudo haber hecho en otro momento y tiene una intención sana o malsana de afectar directamente a las elecciones. Yo veo que estas elecciones se dividen en dos. Los que de alguna manera van a seguir apoyando a López Obrador y esa gente no va a cambiar nunca en la historia. O sea, son gente fiel, son gente que está convencida, son gente que compra la idea y digas lo que digas y hagan lo que hagan, simple y sencillamente van a continuar apoyando todo lo que huela a López Obrador en la manera en que huela, no necesariamente con Morena, porque muchas veces esto que está mandando López Obrador, estos mensajes de López Obrador, a veces huelen mucho a PRI, de que apoya demasiado a los PRIistas, como Alfredo del Mazo, hablando de Alfredo del Mazo. Bueno, ese es un tema. El otro es, la otra parte es los que no quieren absolutamente nada que ver con López Obrador y que no importa que sea quien sea, López Obrador no. Y dentro de este grupo se están integrando algunos que ya, pues han quedado prácticamente decepcionados, que digan esto no fue lo que nos platicaron, no se cumplieron las promesas, resultaron igual que siempre, etc. Yo la verdad es que este primer grupo, el grupo pro López Obrador, lo veo muy fuerte, lo veo que no los mueve absolutamente nada, los muevo, los veo que están completamente firmes en sus aspiraciones, los veo muy cómodos y esa comodidad, pues prácticamente a ellos les va y les viene, porque toque lo que toque López Obrador, aunque a algunos no nos guste, a ellos sí les gusta y a final de cuentas son los que votan. Y el otro grupo no le veo, no le veo nada, no le veo ningún liderazgo, no veo, como lo he dicho en otras ocasiones, yo no veo un López Obrador de López Obrador, no lo veo, no lo veo bajo ninguna circunstancia, hay partidos que pues sí, a lo mejor, o hay personajes que sí pudieran de alguna manera sacarlos, pero no veo ni siquiera un liderazgo, por ejemplo, en el caso de estos panistas, que insisto, llamo el grupo Tibiriche, no veo a nadie, no veo a nadie que tenga una fortaleza moral, una fortaleza de discurso, no veo ni siquiera a alguien que sea simpático, no veo a nadie que sea de alguna manera un poco así como aquel personaje que pueda llamar la atención como sea. Yo no veo para nada que el pan quiera, ni siquiera quiera tener nada que ver con Corral, o sea, ni siquiera lo soportan, y además Corral en algún momento dado se ha visto más apoyando a López Obrador o López Obrador apoyando a Corral. Va a ser muy importante lo que va a pasar, sobre todo este miércoles y el jueves, porque lo de Guanajuato puede ser fundamental. ¿Qué va a decir, qué puede decir mañana el gobernador de Guanajuato y qué puede decir el jueves el gobernador de Jalisco en esta gira presidencial? Y bueno, Colima también, aunque el gobernador Peralta no entra en este grupito. Pero sí, va a ser muy interesante lo que diga López Obrador, lo que digan los gobernadores, porque puede marcar algunas pautas de cuál es la relación que pueda tener con estos dos personajes. Ahora, de parte del Movimiento Ciudadano, al único que tienen es Alfaro, y la verdad es que Alfaro no tiene nada que ofrecer en esos momentos bajo ninguna circunstancia. Pero Movimiento Ciudadano sí puede ser un grupito que como el Verde, a final de cuentas, está buscando ahora con quién negociar. Ya su dirigente, o dizque dirigente, Clemente Castañeda, dijo que no se iban a la alianza ni con el PAN ni con el PRD. A mí no me sonó esto muy congruente, pero sí están buscando a ver qué les toca una alianza con Morena. A Movimiento Ciudadano le interesaría una alianza con Morena para quizás poder tener a otros personajes que no solamente sean Alfaro, sino que a lo mejor puedan resucitar a este señor de Nuevo León, a este Samuel, y que ya dejen de estar tirándole por todos lados, y quitando esos, pues no veo a nadie más. Y de parte del PRD, pues obviamente el PRD ya es una pobre porquería de lo que algún día fue, pero ojo con lo que está pasando con el PRI. Ojo con lo que está pasando por el PRI. Lo que... Esto que acaban de publicar de que hay un movimiento de redes apoyando a Alfredo del Mazo, ojo con esa parte porque parece que el PRI no existe, pero sí existe. Parece que el PRI no se mueve, pero sí se estamos viendo. Esto que publicó Animal Político de una investigación de Signal Lab, que insisto, yo no les creo porque a mí una vez me pusieron de bot y por lo tanto para mí ya no es fuente de información. Pero bueno, como sea, ahí está el estudio, está publicado el estudio, lo publicaron hoy, donde sí hay ya redes sociales moviéndose a favor de Alfredo del Mazo. En algún momento dado, esta es la parte que puede preocupar. A mí no me preocupa la op... No me preocupa como oposición, no me preocupa el PAN ni el PRD ni el Movimiento Ciudadano porque no veo nada, pero sí el PRI. Y el PRI tendría el apoyo de Morena. Entonces, ojo, porque ahí hay tres o cuatro personajes del PRI como Alfredo del Mazo, que no es mal visto por López Obrador como el gobernador y otros gobernadores u otros personajes del PRI que no se están... que no aparecen en escena, pero que son bien tratados por este gobierno. Bien. Leonardo, gracias. Arturo Rodríguez, y mientras tanto, Morena ha metido en un pleito terrible, ya el Consejo Nacional de Morena aprobó que se sigan las demandas o denuncias o querellas por las vías penal, mercantil y civil contra Yade Kolpolemsky por una maniobra de cuando menos cuatrocientos millones de pesos. Y Ramírez Cuellar ya está diciendo que a lo mejor no se pueden hacer las elecciones por la situación de la pandemia y que a lo mejor se queda él hasta dos mil veintiuno, hasta después de las elecciones. ¿Cómo ves, pues, a Morena, Arturo? Bueno, mira, yo creo que Morena tiene la dificultad o atraviesa el trance amargo de ser una plataforma electoral para Andrés Manuel López Obrador a convertirse en partido político y como partido político tiene que enfrentar una serie de complicaciones pues que aquejan a las izquierdas mexicanas históricamente que son pues facciosas y que además en el contexto de las izquierdas que han optado por convertirse en partido particularmente el caso del PRD y luego el caso de Morena es que suelen incorporar en un talante pragmático a personalidades que pues son digamos que maniobreras perversillas y que tienen pues formas de hacer política al viejo estilo y eso complica mucho e incrementa mucho los niveles de conflicto por otra parte bueno pues está también la perspectiva de que este asunto sería ejemplar porque más allá del pleito faccioso me parece que al menos lo que yo alcanzo a ver de los señalamientos contra J. Cole es que estaríamos ante un episodio verdaderamente llamativo por lo temprano de pues señalar la corrupción en un caso como el de J. Cole que como podré decirlo nunca lo veíamos en los partidos es decir cuando luego pasaba en el PRI pues normalmente se tapaban o era por ahí este barrían la basura debajo de los muebles este con el PAN pues prácticamente todos la libraron bien a pesar de señalamientos pero en este caso el partido en el poder con una presencia electoral tremenda con la posibilidad de que las elecciones del próximo año pues se las vuelva a llevar de calle al menos a como están las cosas ahorita la expectativa que se tiene de 2021 es muy interesante estar viendo esta lucha intestina por quedarse con como podríamos decirlo pues con el proyecto de partido porque a final de cuentas no llega a cuajar como tal entonces eso sería por una parte la otra que me parece muy interesante observar también como fenómeno del momento es que muchos de estos muchos conflictos similares se reproducen en los estados de la república es decir Morena Jalisco por ejemplo ha tenido un broncón desde el principio con el farmacéutico este que era el superdelegado luego la intromisión de Lomelí luego la intromisión ahí de Gabriel García a través de un propio que mandó allá como superdelegado y todos queriéndole meter mano a Morena incluida la función pública esta Irma Eréndira y por otro lado Jacol ese es un caso pero así están todos los estados dirigente de partido peleado con superdelegado o con otras personalidades el senador el diputado esto me parece que es un proceso interesante en la medida en la que a pesar de todo a pesar de todo ese desastre que hay en esta alternativa política no hace mella es decir la fuerza del presidente López Obrador es tal que 2021 al menos con las perspectivas que hay en este momento no va a representar ninguna complicación y por el contrario creo que será un avance importante para esa formación política gracias Arturo Carlos Mendoza ha utilizado Arturo Rodríguez una palabra la izquierda a veces es o siempre o no sé es facciosa y te lo pregunto Carlos Mendoza sobre todo teniendo a la vista lo que acaba de declarar ayer el senador por Morena Eugenio Martínez que es el principal personaje controlador de toda la fuerza de Morena en el Estado de México en un grupo al cual pertenecen Horacio Duarte ahora director de aduanas Delfina Gómez que fue la candidata a gobernadora en fin y el propio Eugenio Martínez dice que los responsables de la crisis interna de Morena son Berta Luján y el coordinador de los superdelegados Gabriel García que teniendo tantas responsabilidades les queda espacio para ambicionar el control de Morena ¿cómo anda la izquierda? ¿cómo anda Morena? Carlos Mendoza ambiciones facciones decían antes que podías meter a 10 personas en un bochito y salían 10 partidos políticos distintos iremos hacia la dispersión hacia la crisis la facción ¿cómo ves todo esto Carlos Mendoza? no yo creo que si tienes razón Arturo yo creo que la izquierda siempre fue de alguna manera facciosa pero el asunto cambia cuando cuando empieza a tener acceso a cargos públicos a gobernar municipios estados ya no digamos la presidencia allá hay esta este modo este modo intrigante esto esto que en el PRD fue tan claro de la la formación de las tribus que le decía se vuelve se vuelve un asunto este que ahí si yo creo que Arturo se quedó corto se vuelve un asunto prácticamente galesteril ¿no? el gobierno les da carretadas de dinero a la izquierda que era respetada antes de cuando empezaba la reforma política era muy respetada a la izquierda por su por su pretendida superioridad moral y descubrimos que la la cultura dominante en la política en México es la cultura perista ahí está el caso de conocidísimo de Rosario Robles ¿no? cómo se puede transitar del maoísmo a pues a lo que ha transitado ella ya no lo quiero calificar porque ya bastante tiene con lo que tiene pero es un es paradigmático ese caso pero de ninguna manera es el único entonces si tenemos tenemos una una un problema terrible que yo entiendo muy bien lo que dice Leonardo de cómo el presidente y también Arturo que el presidente se la lleva muy tranquilo sin su partido pero es un es un lastre moral este andar cargando con una con un engendro de esta naturaleza ¿no? es penoso escuchar a la ex dirigente del partido explicando cómo los malos son los otros y que ella nomás este trajo a un a un señor que se dedicaba a no sé qué cosas inmobiliar y es terrible es terrible que la que la que que Morena no 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 esté ni siquiera trabajando en construirse en convertirse en un en un ejemplo de rectitud política de de nuevos procedimientos de nuevas maneras de hacer las cosas porque ni siquiera se lo pueden plantear ¿no? digamos que el sector de izquierda dentro de 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 Morena que se puede pues se pueden identificar hay algunos nombres algunas caras ni siquiera pueden pueden empezar a trabajar ni siquiera tienen para dónde hacerse ¿no? este se desesperan se tú mismo Julio has tenido entrevistado varias veces a a Rafael Barajas ¿no? y bueno pues pues él desde la gente que tendría que o que representa posturas de izquierda al interior y pues se nota su 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 impotencia su desesperación ante el tamaño de de desastre que es que es Morena yo creo que López Obrador se apuntó un triunfo político muy importante cuando desbarató al PRD después de una estrategia de años de crear otro polo y empezar a a vaciarlo el problema es que se vino todo el PRD hasta hasta con el perico nada más se quedaron los chuchos y catorce más ¿no? y entonces llegaron y luego empezaron a apartar el terreno para 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 poner las tiendas de la tribu ¿no? los mismos porque venían en tribu y aquí hacen tribus y es es una réplica una calca de del PRD la izquierda tradicional izquierda histórica pues si era facciosa pero de otra manera ¿no? digamos intrigaba mayor no era democrática en fin pero esto esto es yo sí creo no sé no sé qué piense Arturo pero yo yo creo que esto va bastante más allá de lo que era esta tradición pues divisionista de control de los aparatos de la desde el partido comunista hasta hasta lo que quieran mencionar de la izquierda tradicional ¿no? bien Carlos gracias añadiría nada más que en efecto es esto y es también la migración o sea cuando yo me acuerdo en el proceso electoral en el 18 yo hice un análisis de los bueno no un reportaje no un análisis de las candidaturas y estábamos hablando del 33 34% que procedían del PAN y del PRI ¿no? para el Senado y como el 45% para la Cámara de Diputados es decir hay en esta lógica pragmática de sumar porque además el propio López Obrador lo decía que se vengan todos y luego ya que se regresen lo importante es ganar y la transformación pues hay una mezcolanza tremenda que ya no nada más corresponde a la izquierda sino también a la a la a la política caciquil y y auténticamente mafiosa independientemente del origen partidista es esa clase política perniciosa que está por ahí incrustada en en cargos de elección popular y en 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 la administración pública por supuesto y yo en eso me basaba para decir justamente que cada vez Morena se parece más al PRI porque así han sido porque es su ADN porque de ahí nacieron porque de ahí surgieron muchos de estos personajes que hoy forman parte de yo creo que ya este apelativo de el izquierdista del presidente de la izquierda pues yo yo ya ni siquiera nadie se lo cree porque no hay ningún 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 dato ninguna formación para asegurar que López Obrador tiene una política de izquierda inclusive los comentarios que hicieron antes del viaje de López Obrador con Donald Trump que hablaban de va a recibir un presidente de izquierda acompañado de los empresarios más neoliberales de la historia pues yo no veo de dónde está la izquierda ni siquiera tuvo tiempo para medio saludar a los migrantes mexicanos o sea yo no le veo ese título hoy Salinas Pliego habla del neocomunismo quién sabe qué ahora sí quién sabe qué qué compró en sus tiendas que ahora habla del neocomunismo cuando hace unos días estuvo cenando con Donald Trump entonces yo creo que ya esa frase esa famosa frase de la izquierda mexicana con López Obrador creo que sí ya no existe desde hace muchos años por lo menos por lo menos la izquierda que yo conocí no comen al cardenal bien Leonardo muchas gracias bueno ya un poquito se movió aquí pero ya vamos a cerrar son las 3 de la tarde con 12 minutos ya estamos en la parte final y cierro solo con este planteamiento empiezo con Arturo gobernadores del partido acción nacional luego de reunirse hoy lo que dice Leonardo Suebel que es el grupo Timbiriche se reunieron los gobernadores de acción nacional y piden que el dinero recaudado a nivel federal en todo el país se distribuya de manera más equitativa y más justa por ahí va la presión y por ahí van los amagos Arturo Rodríguez van a insistir van a insistir en el tema fiscal en el tema del federalismo fíjate es muy interesante cuando empezamos a ver estas reuniones de gobernadores yo planteaba aquí en la mesa el reclamo federalista que venía desde finales de los 90 y sobre todo a principios de los 2000 por los gobernadores de oposición a Fox hoy me llama mucho la atención que finalmente ya se dieron cuenta como que alguien les dijo oiga señor eso se llama federalismo puede usted pedir más recursos diciendo que hay que fortalecer el pacto federal y todo esto entonces ya finalmente adoptaron el concepto me parece que sí y yo lo sigo viendo como parte de la subida de tono de la que hemos venido platicando una subida de tono tanto de los gobernadores de oposición que muchos la mayoría están a punto de terminar el próximo año y de el propio presidente que además le encanta la polémica entonces van a seguir en esta dinámica este y anotaría un un tema que me parece interesante como lo es la viabilidad de los procesos electorales es decir Coahuila e Hidalgo yo creo que ya no se hicieron este año si y va a ser muy interesante Arturo ver cómo lo van a resolver el congreso estatal con la mayoría actual define a los suplentes o cómo le van a hacer en esos lugares que van a hacer para poder mantener porque si no hay disolución de poderes en el caso del legislativo de Coahuila en el caso de los ayuntamientos pues tendrían que nombrar en Hidalgo alcaldes interinos supongo pero bueno en cualquier caso es interesante que nadie se quiso aventar la bronca de programar elecciones en este año en esas dos entidades las únicas donde había porque viene 2021 y vamos a ver si si se la avientan porque esto de la pandemia no parece que vaya a ceder mayor cosa en los próximos meses entonces las fechas los tiempos las condiciones también modifican las definiciones políticas yo estoy seguro que Coahuila e Hidalgo que además son dos bastiones priistas podrían resolver muy fácil su elección o relativamente fácil su elección de este año pero no el próximo es distinto si me explico el momento el efecto electoral entonces todos estos asuntos están por ahí en la en la pues en la mesa a final de cuentas la pandemia vino a trastocar muchísimos temas de la de la agenda pública y los gobernadores naturalmente andan en eso porque saben que corren un riesgo real de perder el próximo año pues lo que les queda con un avance tan consistente como el que ha sido el que ha tenido Morena en estos en estos dos años Arturo muchas gracias gracias Carlos Mendoza siempre ha habido estos amagos de ciertos segmentos sobre todo de la derecha de separación de constituir repúblicas del norte en fin como ves este señalamiento ya más consolidado del grupo de gobernadores de acción nacional de que debe haber un reparto dicen ellos más equitativo de los recursos federales bueno como si la derecha lo que pasa es que la derecha como ha estado tantos tantas décadas en el poder pues ya nos habíamos olvidado de de sus afanes separatistas pero si yo creo que como dice muy bien Arturo este alguien les 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 dijo que existía el federalismo y le empezaron a mover algo que no se le había movido en décadas todos los gobernadores habían estado muy conformes con cómo gobernaba el PRI con cómo gobernaba un presidente PRI un presidente panista y ahora descubrieron que es terrible lo que hace López Obrador cuando entiendo que es prácticamente lo mismo que el mismo criterio la misma asignación los mismos criterios de asignación que habían antes yo creo que como se ha dicho la oposición está pulverizada y en crisis pero está muy exaltada entonces están tirando de todo lo que pueden de todo lo que pueden para escandalizar para para tratar de poner en jaque al presidente y en algunos casos pues se llega al desfiguro yo no sé qué esté pensando la gente que eligió a esos gobernadores de lo que están haciendo estos si esto no lo van a pagar en algunos casos en la elección que viene porque de pronto hemos visto pues posturas muy responsables entonces yo sigo sigo pensando que que ojalá y tengamos una elección en regla y ojalá y se se exalten un poco menos porque es cierto que al presidente le gusta polemizar y le gusta polarizar pero la exaltación digamos hacer la política al borde de un ataque de nervios eso no lo está haciendo el presidente y si lo están haciendo algunos gobernadores y es bastante irresponsable es bastante irresponsable las cosas que se ponen a decir y las posturas que adoptan y sería muy bueno que pues que revisaran ¿no? si eso es lo que lo que ese es el mandato que recibieron de sus de sus de sus pueblos de quienes los eligieron bien gracias Carlos Mendoza Leonardo Schuebel te toca cerrar esta sesión en este en este martes 14 de julio este tema el de los gobernadores de Acción Nacional y su reiteración de que haya un reparto más equitativo de recursos o con lo que quieras cerrar esta mesa Leonardo por favor bueno pues estos gobernadores timiriches este tienen algo que tú lo publicaste hace ya varias semanas tú lo publicaste la cantidad de deuda que van a heredar todos estos personajes no recuerdo la cantidad pero eran así millones quién sabe cuántos millones de millones allá Alfaro ya ya este oficializó su maldita deuda de 6200 millones es decir son encantadoramente les encanta las deudas les encanta pedir al papi gobierno les encanta decir que ellos son lo máximo del mundo pero a la hora de la repartidera no la reparten o se la quieren repartir entre ellos no sé cuál es la calidad moral que puedan tener estos personajes o sea deberían algunos de ellos pues no sé este ya evitarnos la pena decirles saben qué váyanse como el de Guanajuato ya no la hiciste vete a otra cosa anticipamos las elecciones y ya hagamos otra cosa es el tema no es más que dinero no es es hacer negocio haces negocio con la deuda haces negocio con el federalismo haces negocio con la pandemia haces negocio con lo que sea detrás de estos afanes de grandeza lo único que les importa es el dinero el negocio y bueno pues si hay alguien que medio los condiciona o medio los pone en duda pues obviamente se mueven y efectivamente como bien lo mencionaron ustedes pues mientras estaba el PRI mientras estaba el PAN pues todo era del mismo el pastel era del mismo color y el pastel se repartía de la misma manera si posiblemente quiero decir que es muy comprable en los estados es muy comprable el discurso nosotros damos mucho y no nos da nada y obviamente es muy comprable porque pues dicen oye pues tienes razón nosotros hacemos muchas cosas y el que se queda con el dinero es el presidente pues no eso no es justo es muy comprable ese discurso que curiosamente ahora sí lo están poniendo este en la mesa ¿no? así que obviamente detrás de esto simplemente está el afán de seguir chupando del presupuesto seguir chupando del erario y seguir endeudando a su pobre gente como en el caso de Jalisco que vamos a pagar esa deuda bueno quizás a mí ya no me toque dos mil cuarenta imagínate bueno pues muchas gracias a los tres Arturo Rodríguez muchas gracias y dinos dónde pueden seguir tu material de Notas Sin Pauta por favor Julio muchas gracias pues NotasSinPauta.com y en todas las redes Notas Sin Pauta en Instagram Notas Sin Pauta en Twitter Notas Sin Pauta en Facebook y bueno contenido exclusivo en el canal de Notas Sin Pauta en YouTube yo te agradezco mucho que además siempre me ayuda mucho decirlo aquí en tu programa para promover mi modesto canal no 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 es que además con mucho gusto y con respeto al esfuerzo que estás haciendo gracias Arturo Carlos Mendoza gracias por esta tarde y dinos porque nos han preguntado mucho dónde encontrar el material del canal 6 de Julio gracias Julio este bueno todavía se encuentra en algunas librerías librerías de prestigio igual debe ser antes decían así sí tenemos canal 6 de Julio punto com este directamente con nosotros y bueno pues este mucha gente que alguna alguna vez no somos nosotros lo sube a YouTube no nos no nos hace muy felices este esto pero pero bueno ahí se pueden ver muchos de los documentales y y ya ya compartiremos contigo materiales nuevos que que estamos produciendo muy bien gracias Carlos Mendoza gracias del canal 6 de Julio Leonardo Shuevel gracias y dinos por favor tus datos y referencias de de la de dónde pueden seguir tu trabajo bueno pues yo los espero en Pueblo Informado es un canal de YouTube donde se pueden suscribir ojalá se puedan suscribir y ahí tenemos un programa todos los días a las 10 de la mañana con la participación de la gente y videos grabados de los temas de actualidad entonces canal Pueblo Informado en YouTube ahí los espero gracias Julio gracias Carlos gracias Arturo gracias gracias a los tres gracias a ustedes hasta luego gracias y seguimos en comunicación y seguimos bueno ¿no?